Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y a trabajo a los ondeles ya le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piti y cor y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando, reggaeton al arco se graba en su cuerpo bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca y bailando rock and sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea. Adita la pista de Chen Joy Mike y del party de Mike en el parque quemando la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima, yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Adita, 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 adita. La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Oye, ya se lo estamos diciendo, y lo estamos jugando. Estamos jugando. La cosa hay en ir. Los que no fallan. Pino, 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 come bien. Pino, pino Ricbruck, Dura de gop, con Chechi Martio, en el love for sex. Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría No toquenle gusto cuando ella me llama Cuando me habla travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel De su fantasía era cumpir la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debamos de sus amas no escondía De como la prefería Con pregunta insistía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Nanananana En la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Durante el coach Pina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como una miel que me decía Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo La alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tu sabes que naciste pa' mi Tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estas cerquita de mi El deseo, el canto Que lleva por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te habla sensual así Te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te habla sensual así Te quiero ver Juntito solito Nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía ¿Qué ocurre? ¡Qué ocurre, tú! ¡Gracias! A ella le gusta vacilar todos los weekendis, se ha ek ¨allen ylon就可以 , pero es dulce como candy Su poi la quiere en mi casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo Kin Kinati aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Quintín a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene. Se hace la boba sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene. Pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la condenen. El comentario se ha regao, que ella gana por nocao al parecer, el guindita se mantiene. Le gusta lo quinkín a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente, y no te hace caso si le saque el expediente. Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente, un filo y una cerveza para entrar. Le cambié, te baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amigas legas, que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. Ella nena es que estuve lleno en chamaquita, aunque la vea con carita de nenita. Ya medio barrio la proban, dicen que el novio está trancado en la calle, por eso es que anda bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato hay que hablar mal de su nietecita. Aunque él me dio la tirao, ella no le importao, sigue con el vacilón y no se quita. Para los kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso, y en el proceso me pide un beso. Chechi, Manny, Plan B. Plan B, Plan B. Loni, 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 Tum, Tum. La sociedad. Una vez más, enciende el party. Y vamos pa' la calle, el dúo del sex. Loco en sex. La tonalería, los que saben tiemblan. Con un poco de reggaeton, con el Loni, Loni, Tum, Tum. Dile, 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 Durante Call. Chechi, Manny, Plan B. Mina Record. Le gusta, le gusta, le gusta. 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 No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas Te ponen de espalda, bajan gotas El calor no es sofocas Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan El reír, azotándote Como estás mirándome En puerto, en copa Así que si ya gustan Domina, dueño en tu boca Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Compren con mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dick y no te quites Y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, choca, 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 choca Jaja Mami, tú con el tambás De Chimali La combinación En el love and sex Pina Records Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ella Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías Bien segura Bien segura Mi amor se te olvidó Que nadie Manda en su corazón Ahora me cuidamos Hoy no tengo En el tiempo que me pediste Si me llamo el chocolate Ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un guate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Eso no es de tu interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora estoy en mi ex Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que esto iba a volver pa' atrás Que nadie como yo Que tú te iba a tratar Que estaba seguro Que tú estabas equivocada Pero tú decidiste Con la vida a volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mí tú no me vengas A montarles escenas A mí tú no me vengas Con puestos de novela Tú sabes que por ti Yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías Lo querían otra cuerda Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando era mía estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Pienso que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando era mía Cuando era mía Cuando era mía Yo solo había dicho Así que el plan B es el plan B No más pelea El Episodio El productor De tus dos productores Productocitos House of Flexure Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme No puede engañarme Oye con él Y la más secreta Ok Ae, 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 ae Es con el papel Nosotros Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Vamos la primera vista Con esa chica de revista Con el estilito Así como la de Marita Me gusta que le insista No que se resista Ella no es como se pinta Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero saber Si sabe Como me imagino Sabe Me la voy a comer Ella dice Que sabe Cuando lo dice Me da hambre Si se imagina Me imagino No nos vamos a comer Si no pudiera saber Lo que hay en tu mente Si tu mirada Me dice Que no es caliente Que te pone timida Delante de la gente Disimulando Que hace mucho Tu pregunta es evidente Olvídate de lo que Tus amigas piensan Que tus palabras No son suficientes Porque te demoras Porque te detienes Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el café Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Soy el que le flota Que cantando Te sube la nota Cuando el plan me canta El party se alborota Y todas las feminas Se ponen bien locas Loca Pa' vinieron a Luz y su ropa Se pone linda Me gusta Como ella se pinta Se hace la difícil Y después se lo chif En la disco O en los carros O en cualquier lugar Lo importante es comparterte Y también aventural Con los chinguitaras Que yo sé que a ella Le va a gustar Llevarla a pasear Que yo sé que es liberal En el sexo inmortal Con su flow natural Como culebra Con una furia bestial Se, se que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Con el plan B Con Piner Records Se que quieres Se que quieres Se te nota Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Trabajando con los mejores Nelly, el alma secreta Con el tubo del sex Chinchimaldi Plan B Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que se cuestione un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me sientas Deme las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Quién está aquí esta noche? Vamos a mi camino Y vamos a un de noche Yo sé que a ti te gusta Que te acote Tú también quieres Y no lo reconoces Y yo-oh-oh-oh Dime qué tengo que hacer Vamos a mi cama Y formame un derroche Yo sé que a ti te gusta Que te acoten Tú también quieres Y no lo reconoces Y yo-oh-oh-oh Dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo-oh-oh-oh Dime qué tengo que hacer Para hacerte entender entender, que yo te quiero comer. Esto te voy a decir, si me preguntan a ti lo que me gusta más, no sabría por dónde empezar. Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más, esta noche yo me porto mal. Yo loco por tenerte en una habitación, besándote y quitándote ese pantalón. ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte. Mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente, haré que sea cuestión de un beso, que quiera satisfacerme. Vas a querer tenerme, pero por el momento. Ya tú, triaíc, fino como el heys, salga, salga, white black, oye, ciego. Que flaminao, que flaminao, el Niki Jan con el plan B, el Niki Jan con el plan B, el Niki Jan con el plan B, el Niki Jan, ya tú sabes cómo va, seguimos fino como el heys. Guata uva en esta vez con el plan B, y Manolo al carete. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva, uva, uva guata. Lo que tú eres que es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva, uva, uva guata. Lo que tú eres que es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata. De la marquesina, tú pasó a la discoteca, ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los filis, yo nunca me meto en rola. Hablan de marima y el filima no me rola. Bibi, manco, piña, a mí no me venda pangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina, tú pasó a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga fresca, para darle guata, guata guata uva. Yo voy a darle guata uva, uva, uva guata. Guata guata gata, te quiere guillas de fina. Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y disco. Vengo fumando, vengo triplando, toma de mi guata. Que todo el corillo hacienda el kill y grite en guata gata. Uva uva guata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata uva, uva, uva guata. Lo que tú eres que es senda bellaca, lo que tú eres es una guata gata. Guata gata, grite uva, me gusta mamita como me pide acción. Grite uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo está bailando. Tu quieres guata, guata uva, yo quiero guata, guata gata, tu quieres mi. Sanjaqueo yo quiero ya, ya que te o tú quieres chencho Y maldillo quiero bebe, ya que tú quieres pav Bailoteo yo quiero puzo, bteo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tú eres que sendas bellacas Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tú eres que sendas bellacas Lo que tú eres es una guata gata Bifi manco piña a mí no me venda tangola Bifi manco piña a mí no me venda tangola Bifi manco piña a mí no me venda tangola Uba uba guata No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres en la boca mami chocas Chaca 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu espalda bajan gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Aceptándote Como estás mirándome Envuelto sin copa Así que si estás gustándome Me adueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres en la boca mami chocas Chaca 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 chocas Chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty booty mami Que me hace que te quiero Me gusta tu andato y ya estamos en el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca Grita como loca Mientras la devoro Que ella se toca Linda como diosa Perfume de rosa Por lo visto chiquitito Ay solita se lo goza Tú si me traje mi gente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Al convertir con mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas 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 Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Choca, 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 choca Lo que tú con el tambor De Chimali La combinación En el Love and Sex Pina Records Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de The Playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Que se le sale por los poros cuando escucha piti y coro Y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco Se graba en su cuerpo bailando frente al espejo Y lo pira por internet que fresca ee Bailando lo pan sex Sex Mueve su cuerpo de bebé, así tu avista se le ve que Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Oye, ya se lo estamos diciendo, que no estamos jugando La cosa hay en ir, los que no fallan Fino, 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 fino Fina Records, Dura Nekon, con Chechi Marti En el Love for Sex Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella, también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría No toquesle gusto cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel Que en su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como la prefería, con preguntas y sentía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el gay Chao Con el dúo del sex Durante Coast Pina Record Con Chanchi y Maldi Plan B, plan B Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, tu momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, tu momento De una palabra, tu encuentro De una noche De un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñdeca, princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tu cara, tu cuerpo Tu ojos, también tu piel Te quiero completa Te habla sensual Así te quiero ver Juntitos solitos Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñdeca, princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tus cara, tu cuerpo Tu ojos, también tu piel Te quiero completa Vengm.. Te habla sensual Así te quiero ver Vengm.. Juntitos solitos Nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía. Y la mía, un presentimiento, como un ángel, como un ángel. Sus bailas quieren ver casa, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekends y sangrar Ella lo quita pero dulce como candy Sus bailas quieren ver casa, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los weekends Al parecer en su casa no hay quien la frene El pasil hombre ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita y ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la condenen El comentario se ha regao' Ella gana por nocao' al parecer Ella indita' se mantiene Le gusta lo kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saca el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un feeling, una certeza para entrar Le cambié, te baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tienen amigas legas que todas le envidian Dicen maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos to' los días Ella nena es que tu huella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me vio pa' dio la proba Dicen que el novio está trancado en la calle Por entrecanda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato hay que hablar mal de su nietecita Aunque él me dio la tirao, ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Pero Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi Mandi Plan B Plan B, Plan B Lonnie, 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 Lonnie y Chum Chum La sociedad Y nada más, se enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sexo Lo con sexo Las dos ayeri Los que saben tiempos Con un poco de reggaeton Con el Lonnie, Lonnie y Chum Chum Dile, dile, dile Duran Eko Chachi Mandi Plan B Vina Record Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Mami el sexo, mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo eres caliente y más, cuando conmigo mami chocas, chaca 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 chocas chocas, y te muerdes la boca mami chocas, chaca chaca chocas chocas, te pones de espalda y me chocas. Que tu me tientes y te sobra, y busca que yo te coma, eres tu demoledora, me gusta como me chocas, te pones de espalda, bajan gotas, el calor no es sofá, y no es la parte que rosa, y las palabras provocan a seguir, azotándote, como estas mirándome, envuelto en copa, así que si ya gustandome, me adueño en tu boca, con mi boca te beso tu a, y tu me gustas tu a, tu eres bonita de cara, tu eres bonita de cuerpo, tu eres bonita por fuera, tu eres bonita por tu eres bonita en la cama, tu eres bonita en la playa, tu eres bonita con ropa, tu eres bonita sin nada, no sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso mami el sexo, mami el sexo, será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo eres caliente y más, chocas, cuando conmigo mami chocas, chaca 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 chocas, y te muerdes la boca mami chocas, chaca 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 chocas, te pones de espalda y me chocas, te pones de espalda y me chocas, Tú tienes un booty, booty, mami, que me hace que te quiero. Me gusta tu andato y ya estamos en el bellaqueo. Eres una fresca, llena de deseo, llena de deseo. Agresiva me choca, grita como loca. Mientras la devoro, ella se toca. Linda como diosa, un fumante rosa. Ponlo visto chiquitito, a esta luta se lo goza. Tú siempre estás en mi mujer, tú eres mi muñequita que nunca dice que no. Al compartir con mis deseos, tú siempre te atreves. Cuando te doy un poco de diki, no te quites y cada vez que tú te quites y me lo haces para mí. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo, tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa, tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Y te muerdes la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Me chocas. Me ponen de falta y me chocas. Te ponen de falta y me chocas. Chocas, choca, chocas, choca, 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 choca. Lo que tú con el flan bass. The Chimali. The Society. La combinación. En el Lova Stacks. Pina Records. Pina Records. Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me cuidamos Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya no hay chocolate, ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata, eso no es de tu interés No te contestan, te crees Solo hablemos de sex Que ahora estoy en mi ex Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás Que nadie como yo, que tú te iba a tratar Que estaba seguro que no estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida a volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarles escenas A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías, lo que harías con la cuerda Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Nosotros somos el nuevo Pink Pink Yo solo había dicho Así que es que el plan B es el plan B No más pelea El Pixel Hey El productor De tus dos productores Productocitos House of Flexure Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato No te cohibas que se nos acaba la noche Porque te demoras Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No para engañarme Oye con él y la A secreta Ok Ae, 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 ae Con el plan B Nosotros Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Vamos a primera vista Con esa chica de revista Con el estilito así como la de Marita Le gusta que le incita No que se recita Ella no es como se pinta Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero saber Si sabe Como me imagino Sabe Me la voy a comer Ella dice Que sabe Cuando lo dice Me da hambre Si se imagina Me imagino Nos vamos a comer Si no pudieras A ver lo que hay en tu mente Si tu mirada Me dice que no es caliente Que te pone timida Delante de la gente Simulando Que hace mucho Tu pregunta es evidente Olvídate de lo que Tus amigas sienten Que tus palabras No son suficientes Porque te demoras Porque te detienes Sé que Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme 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 Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme No puede engañarme Soy el que le flota Que cantando Te sube la nota Cuando el plan me encanta Que el party se alborota Y toda la femina Se pone bien loca Loca No vinieron a Luz y su ropa Se pone linda Me gusta como ella se pinta Se hace la difícil Y después se lo chifre En la disco O en los carros O en cualquier lugar Lo importante es compartirte Y también aventurar Solo que invitarla Que yo sé que a ella Le va a gustar Llevarla a pasear Que yo sé que es liberal En el sexo inmortal Con su flow natural Como culebra Con una furia bestial Se que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Ae 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 con el pape Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme, trabajando con los mejores, Nelly, el alma secreta, con el dúo del sexo. Chinchimaldi, Lambé. Tú sabes cuánto me gustaría, tocarte y poderme acercar, decirte todo lo que te haría, si solo te dejas llevar. No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte, mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente. Dejaré que se cuestione un beso, que quieras satisfacerme, vas a querer tenerme, pero por el momento. Y yo, dime qué tengo que hacer, cómo te hago entender, que yo te quiero comer. Y yo, dime qué tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Según mi experiencia, te dejas llevar por lo que piensas, pero contigo me llenes paciencia, me gusta tu presencia, y tu corte de enesencia, por ti me convierto a tu creencia. Yo sé que tú quieres, y es por eso que me tientas, y es por eso que me tientas temer las consecuencias, al deseo como demencia, resistencia. Tú peleando con tu conciencia, y yo por el momento sigo con mi insistencia. ¿Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fuérmame un derroche, yo sé que a ti te gusta que te acosen, tú también quieres y no lo reconoces? Y yo, dime qué tengo que hacer, cómo te hago entender, que yo te quiero comer. Y yo, dime qué tengo que hacer, para hacerte entender, que yo te quiero comer. Esto te voy a decir, si me preguntas de ti lo que me gusta más, no sabría por dónde empezar. Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más, esta noche yo me porto mal. Yo loco por tenerte en una habitación, besándote y quitándote ese pantalón. ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte, mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente. Dejaré que sea cuestión de un beso, que quieras satisfacerme, vas a querer tenerme, pero por el momento. Yo, yo, yo. L-I-C-K. A-I-C-D-U-T-RBEI. Fino con el Haze, Saga, Saga White Black, oye Ciego. Que flaminao, que flaminao, el Niki Young con el Plan B, el Plan B con Niki Young, ya tú sabes cómo va, seguimos fino con el Haze. Será cuestión de tiempo. Sentimiento. Un lugar, tu momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Tengo un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Tengo un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Tengo un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Ten pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Ten pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. El ser es un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía. Un resentimiento como un ángel que me decía. Do menos, tu madre, muñeca... ¡Suscríbete al canal!